Hola, estos son los principales titulares de la jornada. Entrevistamos a Gustavo Tonelli, VP y gerente general para Latinoamérica de Stingray Digital, que presentó en NAP los canales Vibes de la app Stingray Music. Son más de 1200 canales curados por programadores de todo el mundo. Carlos Escobedo es promovido a Country Manager de A&E OLE Servicios. El Ejecutivo supervisará el desarrollo e implementación de las estrategias de contenido, operaciones, mercadeo y producción en el mercado mexicano. También en México, Roberto Romagnoli deja la dirección de entretenimiento de TV Azteca. El Ejecutivo dejó el cargo por motivos personales. Romagnoli se mantendrá dentro de TV Azteca en espacios que buscarán aprovechar su talento en nuevos productos. La TV Paga Brasileña cerró el 2015 con una caída del 2,8%, siendo el primer año que registra pérdidas desde el 2002. Este domingo se produjo en Buenos Aires un incendio que afectó a los estudios de Canal 13 y Todo Noticias. El incendio, producido en el sector de Utilería de Canal 13 y TN de Argentina, dejó momentáneamente sin señal a los canales del Grupo Clarín. Las llamas fueron controladas y por suerte no hubo que lamentar heridos de gravedad. Por estas y otras noticias, visitanos en todotevenews.com.